Es hora de liberarse con los nuevos CX350BT, la última tecnología inalámbrica. La compatibilidad con Bluetooth 5.0 garantizan una conectividad rápida y confiable con dos dispositivos simultáneamente. Mantente en perfecta sincronización con dispositivos compatibles gracias a sus códecs AAC y APTX de baja latencia. Personaliza tu experiencia a través de su ecualizador con Sennheiser Smart Control App, disponible en iOS y Android. Su intuitivo mando a distancia de cuatro botones facilita el control de la música y las llamadas. Los CX350BT cuentan con un botón Voice Assistant para acceder rápidamente a Siri o Google Assistant. Su batería tiene una duración de 10 horas con una sola carga rápida gracias a su conexión USB-C2 para disfrutar de tu música y videos mientras viajas. Con los CX350BT no hay excusas. Para no disfrutar de un mejor sonido todos los días.